No hay corriente 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 Lo siento, Sherry Estoy tardando demasiado No hay corriente No hay corriente No hay corriente No hay corriente Sherry, Sherry, Sherry ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? No hay corriente No hay corriente En mi laboratorio En mi laboratorio, en mi laboratorio No hay corriente No hay corriente No hay corriente No hay tiempo No hay corriente 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 Annette dijo que estaba cerca Espera El trampo Aguanta, Sherry Todo era bien Ya casi estamos Ya llegamos Genial El tranvía Vale Aquí Vamos allá Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien Vale He de mirar bien No hay marcha atrás Trabría con destino a Annette No salga hasta el destino final ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me la dio mi hermano La buena suerte No sé qué quieres ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo y te metí en problema tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me la dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Sé que parece que a tu madre no le importa Pero... Pero... Sherry Ven 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 Aguanta, ¿vale? Próxima parada Ven Tranquila Te tengo Vamos Vamos a apurar Aguanta, Sherry Todo irá bien Por su seguridad Estoy hasta que las puertas se abran de todo Por su seguridad Estoy hasta que las puertas se abran de todo Por su seguridad Estoy hasta que las puertas se abran de todo Bienvenidos al Est Disfruten de su visita Bienvenidos al Est Bienvenidos al Est Disfruten de su visita Bienvenidos al Est Bienvenidos al Est Bienvenidos al Est Bienvenidos al Est Bienvenidos al Est